Entre los dedos un cigarro y al panteón voy a llorarlo Más que mi primo fue mi hermano, fue mi compadre al que yo extraño Desde ahorita no les albierto, miran sus palabras al mencionarlo Cuántos recuerdos han quedado de nuestras vidas, buenos y malos Son experiencias que vivimos, que hoy se aprenden, o a lo contrario No me le rajo a la vida, aunque haya días de mal agrado Aquellos tiempos de la infancia, son los que duelen al recordarlos Es muy triste andar jodido, pero es más triste cuando nos vamos Un suspiro de aire puro, cierro mis ojos, después un trago Aquellos sueños de ser ricos, tenerlo todo, fueron engaños La realidad que en esta vida, hay que chingarle, vivir es caro Cada quien busca su camino, no es cosa de uno para juzgarlo Como todo el que vive recio, hay bajas y altas, que amor es falso Hay amistades que se aprecian, que desde lejos, siento el abrazo Otros mensajeros corrientes, con una sonrisa, quieren taparlo Lo que se debe un día se paga, pero es mentira, lo he comprobado Los acordeones siguen llorando, y hasta los tragos, saben amargo Un día volveremos a vernos, para quemarnos otro cigarro Con un día volveremos a vernos, con una sonrisa, lo he comprobado Un día volveremos a vernos, con una sonrisa, lo he comprobado